Por los caídos en Sencata, por los caídos en Zajara, ¡Mirror, virror, virror! ¡Mirror, virror, virror! ¡Mirror, virror, virror! ¡Mirror, virror, virror, virror! ¡Mirror, virror, virror! ¡Mirror, virror, virror! ¡Mirror, virror, virror! No quiero olvidar, perderemos juntos, seremos millones. ¡Ay, ay, bolivia! ¡Nunca te lo digas! ¡Volveremos juntos, seremos millones! ¡Ay, ay, bolivia! ¡Nunca te lo digas! ¡Ay, ay, bolivia! ¡Nunca te lo digas! ¡Ay, ay, bolivia! ¡Vamos! ¡Nunca te lo digas! ¡Suscríbete al canal!